Este amigo que viene ahí con, acá están sus placas, ¿quién es la persona? Venía, dice que tenía una persona con alguna discapacidad, no trae ninguna discapacidad esta persona. Caballeros de Bancomers, está mal que hagas eso amigo, ¿quién es? A ti te vale verga, güey. No, no me vale verga, ni a ti te debería de valer verga. Pero bueno, este hombre que nada más vino su esposa acá al cajero se estaciona. Sí, por eso, órale va, órale besitos, besitos. Cuando lo vean este hombre que dice que me va al verga, no me va a ni verga. Adiós, suerte. No creo que lo hagas porque te verías mal de acá de policía. Órale, me vas a romper a la salud, suerte. ¿Qué tipo de mexicanos podemos ser que mienten nada más ahí? Me van a mentar la madre, me van a romper la madre. A los caballeros de Bancomers deberíamos de... Yo creo que ellos están haciendo una chamba, pero hay que estar atentos cuando ocupan estos lugares. Cambio y fuera. Pero bueno, no, no es culpa de Bancomers, ¿eh? Es culpa del güey que le vale verga. Cambio y fuera.